¡Suscríbete! Ya estamos de regreso en su matinal a media mañana, continuamos en este día jueves 19 de octubre y saludamos inmediatamente a la doctora que tenemos ya acá en los estudios del programa. Ella es la doctora Dina Miranda Cataldo, quien es ginecóloga y mastóloga del Hospital de Arica y que le damos la más cordial bienvenida por estar acá y además abordar un tema tan pero tan importante. Bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación. Vamos a estar hablando sobre el Día Internacional del Cáncer de Mama, que justamente se conmemora el día de hoy, 19 de octubre y por eso decíamos la importancia, la importancia de hablar del tema y de la prevención. Lo primero, doctora, contarle a los televidentes del matinal cuál es la situación del cáncer de mama en nuestra región de Arica y Parina. Bien, efectivamente hoy día es el Día Mundial del Cáncer de Mama y es un día muy especial porque es un día para llamar a sensibilizar a la población en general hacerse el examen preventivo del cáncer del cáncer del cáncer del cáncer de mama. Hoy en día el cáncer de mama es la neoplasia maligna más frecuente en nuestro país y ha ido en aumento, no solamente a nivel país ni regional, sino también a nivel mundial. Más o menos, de acuerdo a estadísticas del año 2020, más de 2 millones de mujeres padecieron la enfermedad a nivel mundial, ya casos nuevos, con una enorme mortalidad de casi 900.000 pacientes, es mucho. Y esta enfermedad ha ido en aumento, la incidencia aumenta progresivamente a nivel país y a nivel regional. A nivel país hoy día tenemos una incidencia de 55 por 100.000 mujeres, ya, que a nivel local es más o menos la misma cifra. Es decir, esta es una enfermedad que ha ido en aumento. Exacto, indudablemente. Y por eso la importancia de hablar, de hablar sobre esta realidad y sobre todo de lo que es la prevención. Y acá me quiero ir directamente a esta técnica de la cual se habla mucho, que es del autoexamen. ¿Es recomendable lo que es el autoexamen de mama? Sí, efectivamente. Es un examen muy importante que cada mujer y también varones, ojo, que el cáncer de mama no es solamente una enfermedad de mujeres, también es una enfermedad de varones en un muy poco porcentaje, más o menos un 0,5%. Pero está presente. Pero está presente. Lo que pasa es que el varón, el tipo de cáncer, es un cáncer mucho más invasivo que la mujer. Sí. Así que por eso es importante el autoexamen. Una vez al mes las pacientes deben palparse las mamas, ya, tocarse las mamas. El cáncer de mama se produce porque una célula se empieza a distorsionar en sus formas, ya, y empiezan a multiplicarse de una manera muy acelerada, más acelerada que una célula sana. Y estas células se van acumulando y forman una tumoración, un nódulo. Y este nódulo es palpable más de un centímetro y la paciente se lo palpa. Y si tú te lo palpas precozmente, la enfermedad es menos invasiva, ya. Es decir, hoy día con el avance de la tecnología, los tratamientos que hoy día tenemos para combatir la enfermedad son muy buenos. Y por eso el tema y la importancia de la prevención y de la detección a tiempo. Exacto. Para poder entregar un tratamiento oportuno. Exacto. Doctora, ¿a qué tratamientos pueden acceder las mujeres específicamente en el hospital de Arica, las mujeres con cáncer de mama? Bien, el cáncer de mama es una enfermedad GES. Está cubierta por el auge. Por lo tanto, la paciente desde la sospecha de cáncer de mama inmediatamente es derivada a nuestro hospital. Es decir, todas aquellas pacientes, FONASA o PRICE, ya, que tengan una sospecha ingresan a nuestro hospital. En nuestro hospital son atendidas por un equipo de profesionales especialistas, porque además el auge tiene una garantía de oportunidad en los tiempos, tiene una garantía con especialistas y también una cobertura financiera. Entonces, estas no son pacientes que van a quedar en una lista de espera, son pacientes que se van a atender inmediatamente dentro de los plazos, ya. Y además nosotros de hacer el diagnóstico, en nuestro hospital se realiza el tratamiento quirúrgico y también la quimioterapia, ya. En nuestra ciudad se realizan todo este tipo de tratamiento. El único tratamiento que no realizamos es la radioterapia, que son pacientes que son derivadas de antofagasta. Claro, que es el lugar más cercano. Es que es el lugar más cercano. Para poder realizar este tratamiento. Doctora, ahora hablemos de las mamografías, ¿cierto? Hablemos de cómo las mujeres pueden acceder a realizarse este examen, desde qué edad es recomendable realizarse. La mamografía sigue siendo hasta hoy día el examen más importante de screening para el cáncer de mama. Hoy día nosotros, a nivel de los consultorios, los CEFAN o los SECOF, tenemos un programa, ya, para realizar mamografía a toda paciente mayor de 40 años, ya. Este es un examen gratuito, sobre todo si esta paciente tiene un antecedente familiar directo de cáncer de mama. Ya sea la madre, el padre, en edad temprana, es decir, madres de menores de 50 años. Y a esas pacientes se les realiza a partir de los 40 años. Pero el 70% de las mamografías se lo hacemos a las pacientes entre 50 y 69 años, que son las pacientes que tienen más riesgo. Ya, ya. Y esas mamografías, como digo, son gratuitas y se solicitan en los consultorios. Perfecto. Esto es un examen que hay que realizarlo anualmente. Cuéntenos un poquito más sobre eso. La mamografía es un examen, a ver, que una paciente, si tiene un antecedente familiar directo de cáncer de mama, se debe realizar a partir de los 35 años. Antes de la fecha. Exacto. Y los consultorios lo están realizando cada dos años. Bueno, ahí se les va entregando la indicación, ¿cierto? Dependiendo del caso a caso y de si tenemos algún antecedente familiar. La verdad es que la mujer tiene que estar presente en los diferentes lugares de atención primaria para que justamente se le pueda entregar todo el seguimiento y ayuda, no solamente de estos exámenes, sino en general. Una tensión y una preocupación por parte de nosotras, de la familia y también de esta relación que tiene que existir con los consultorios. Exacto. Hablamos de, perdón, hablamos de la mamografía, pero también este examen se complementa con una ecografía mamaria. Hoy en día es importante realizar los dos exámenes. Sí, vamos a pedirle al equipo si nos puede traer un poquito de agua porque la doctora está medio ahí complicada para poder ayudarla en esta situación. A ver, doctora, quería preguntarle por esta, bueno, hablábamos de la mamografía y usted me menciona la eco-mamaria. ¿Esto se realiza a la par ambas exámenes o se indica la eco-mamografía solamente en casos específicos? Pedirle al equipo, por favor, que se acude con la uva. Mira, la mamografía, cuando tenemos un resultado de mamografía, inmediatamente en el resultado que hay alguna lesión sospechosa o que es una mamá que es muy densa, el mismo radiólogo solicita que se complemente con una ecografía mamaria. En caso de que sea necesario, entonces ahí el profesional a cargo, especialista del tema, entonces ahí indica esta eco-mamografía, pero no necesariamente. Ahora, doctora, yo me quiero detener en justamente este tema. Si bien es un examen que uno se realiza siempre con un temor de que pueda aparecer algo, es importante entender la detección a tiempo para un tratamiento oportuno. Exacto. Conozco una amiga, por ejemplo, que se hizo una mamografía, se le vio algo raro, entonces se le indicó la eco-mamaria y estaba muy asustada, claramente de este temor de que pudiese tener este cáncer de mama, pero es importante entender de que si lo ponemos en una balanza, o sea, claramente es primordial la detección a tiempo. Sí, de todas maneras. Hoy día las pacientes, muchas tienen temor a hacerse el examen por encontrarse con una lesión sospechosa, pero entre más precoz diagnosticamos el cáncer, las probabilidades de sobrevivencia es mucho mayor. Hoy día, como te decía, tenemos tratamientos de alta tecnología. Hay diferentes subtipos de cáncer de mama y hay un subtipo de cáncer de mama que es el GER2 y este subtipo tiene un tratamiento especial que es muy costoso. Por ejemplo, el medicamento que es el Trastuzumab cuesta la dosis un millón de pesos y se le aplica cada tres semanas. Y hoy día en nuestro hospital nosotros tenemos pacientes que ya tienen tres años con este tratamiento. Y si las pacientes no responden a este tratamiento, viene otro medicamento que es el TDM1 que vale tres millones o más la dosis. Entonces, todo hoy día por el AUG, por el G, tenemos el acceso a esta terapia. Por la importancia también y la cantidad de casos. Se está preparado para entregar este tratamiento y esta ayuda y es por eso que la respuesta nuestra tiene que ser satisfactoria. O sea, nos corresponde hacernos el examen, la mamografía, hacerlo. Otra cosa, doctora, de repente yo he escuchado a mujeres, porque esto va a depender del caso a caso, que es doloroso, que es incómodo, que me aprieta la mama. O sea, tampoco, si lo ponemos en la balanza, o sea, es un detalle, es mínimo. Y es un ratito. Demora, el examen de la mamografía es un examen que demora minutos y no es doloroso, para nada. Claro, te hacen una pequeña compresión, hay pacientes que tienen las mamas muy sensibles. Por eso que es recomendable realizarlo después de la menstruación. Si es mujeres que todavía están en el periodo menstrual, premenopáusica, hacerlo después de la menstruación es menos dolorosa, porque el tejido mamario no está tan congestivo. Perfecto, pero sí o sí, realizarse el examen y el autoexamen, que también es una forma de poder detectar a tiempo. Doctora, agradecerle por estar con nosotros, entregarnos todas esas recomendaciones y bueno, me parece que sería ideal que usted pudiera entregarle ese último mensaje a las mujeres, a los hombres también en general, sobre este tema tan importante. Sí, llamar a la comunidad, sensibilizar a toda la comunidad que se detecte precozmente la enfermedad. No temerle al examen de mamografía, no esconder la enfermedad. Hay muchos pacientes mayores que nos llegan a nuestro hospital con una etapa avanzada de cáncer porque la ocultan a sus hijos. Entonces llegan metastásicas y de verdad que ahí para nosotros es muy difícil el tratamiento. Es un examen indoloro y por favor acúdanos a sus centros de salud. Es un examen gratuito a través de los CEFAN, a los SECOP y también al hospital. Si se palpan en un nódulo sospechoso pueden ir a la urgencia de nuestro hospital y inmediatamente nosotros le asignaremos una hora a nuestro poli de mama que funciona todos los días en el Hospital Regional de Arica. Perfecto, muchas gracias nuevamente por acompañarnos acá en el matinal a la media mañana y ayudarnos justamente a hablar sobre este día, el Día Internacional del Cáncer de Mama y de la prevención y la detección precoz que es fundamental. Muchas gracias. Ok, gracias. Estuvimos conversando con la doctora Dina Miranda Cataldo, ginecóloga y mastóloga del Hospital de Arica. Nos vamos a ir a un pequeño corte comercial y ya estamos de regreso. Gracias. Gracias.